Bienvenidos a la oración de la mañana con devocional desde avanzapormás.com Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibir los próximos videos Buenas actitudes Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno Colosenses capítulo 4 versículo 6 Una buena actitud es el sello que caracteriza a todo verdadero hijo de Dios Vivimos en un mundo lleno de violencia y maldad Las personas en sus relaciones interpersonales sufren todo tipo de maltratos verbales causando fricciones y conflictos Los trabajadores son contratados por aptitud, desempeño y trayectoria Luego son despedidos por malas actitudes Los jóvenes contraen matrimonio, atraídos por la belleza, inteligencia y otras virtudes de su futuro cónyuge Luego se divorcian por malas actitudes que al correr los años se hacen difíciles de tolerar El pasaje de hoy nos alienta a mantener conversaciones amables, sabias, demostrando un buen trato y reflejando el amor de Dios en nuestros corazones Que la mala actitud de los demás no cambie tu postura y tu decisión de reflejar a Cristo a cada momento Una actitud positiva, entusiasta, alegre, abrirá grandes puertas de bendición para tu vida Tus hijos, amigos, cónyuge, compañeros de trabajo, compañeros de escuela y el mundo te lo agradecerán Una sonrisa sincera es el regalo más maravilloso que podemos recibir por parte de los demás El Señor quiere ayudarte hoy a restaurar aquellas relaciones frustrantes y ásperas en tu vida El poder de Dios te cubre capacitándote para superar toda circunstancia negativa y sobreponerte a ella manteniendo tu actitud Querido amigo, querida amiga, que tu luz brille siempre en medio de la oscuridad Es cierto que las malas actitudes son contagiosas y cuando uno pasa mucho tiempo rodeado de personas negativas puede ser influenciado Pero, por el contrario, toma tiempo para estar con tu Padre Celestial Él llenará tu corazón con ese amor y esa buena actitud que Él tiene hacia ti Ya que Él solo manifiesta amor, regocijo, nunca dice cosas malas de ti Solo habla cosas buenas y positivas Él dice de ti que eres amado, especial, valioso, eres la alegría de su corazón Sí, mi querido amigo, su amor inundará tu ser y podrás compartirlo con otros Oremos así Padre, te pido perdón si me he dejado arrastrar por la maldad de este mundo y he tenido malas actitudes Quiero llenarme de tu amor y aceptación para también amar y aceptar a quienes me rodean Quito de mi vida lo negativo, las palabras duras y ásperas, el enojo, el rencor y doy lugar al carácter de Cristo en mi vida Mis labios traerán sanidad a quienes me rodean Al tener el carácter de Cristo y manifestarlo en cada relación Sé que grandes puertas de bendición se abrirán Relaciones nuevas vendrán a mi vida Y el favor de Dios sobre mí me conducirá a lugares de privilegio Pido, creo, declaro y recibo todo esto en el nombre de Jesús Amén Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.